¡Viva, viva! Yo no sé quién vivirá, unos que viva el gobierno, otros que la libertad, unos que viva el gobierno, otros que la libertad. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que este chivo no brincara? ¿Vamos a darle de tope? ¿Podré? ¡No, que si podré! ¡Yo hago lo que pueda! ¡Bueno, hay que remojarme la garganta! ¡Juega! ¡Vamos! ¡Deje de darme más valor! ¡Ahora acabaran de hablar! ¡Ay, les devuelva! ¡Ay, yo muerto! ¡Atrávelo de pelar! ¡Ya párenle, comadre, si no se le va a trepar! ¡A poco! ¡Tóquenme el gusto de la comadre Juana! Por aquí, comadre Juana, ya no nos contestaremos El infierno se acabó y los diablos salieron Eso ya me lo sabía, no me lo hice platicando Los diablos andan afuera como no, que estoy mirando Que sí, que sí, que no, que no, déme la mano que me traigo yo Que no, que no, que sí, que sí, déme la mano que ya me caí ¡Panadero! No seas necio, panadero. Te digo que te iba a fregar. ¿Y a ti qué te importa? Ya me canso de juirle al hijo del disjunto. De una buena vez que suceda lo que haya de suceder. Si vas, te va a enojar la morroma, ¿eh? Pues que se enoje. Ya no me aguanto más a toparme con Ubaldo. ¡Ari, amigo! Te iba a matar. Pues para morir nacimos. ¿Y ustedes me acompañan? Digo, por si salen los amigos de aquel. Sí, panadero. Para eso somos tus amigos. Al cabo, ni paso tan buena vida, ni como tan bien. Si me despenan, me evitan el trabajo de mantenerme. Ahora sí, panadero. Es cuestión tuya. Yo ya te advertí, ¿eh? Ahí tú verás lo que haces. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!